Gente en este vídeo vamos a hablar de la renovación de Dembélé con el Barcelona, del posible fichaje de Erling Haaland y de lo último sobre el posible relevo de Koeman en el banquillo del Barcelona. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es concretamente el no de Jordi Cruyff al banquillo del Barcelona. La situación del FC Barcelona con Ronald Koeman es complicada. Más allá de los resultados que son negativos, la imagen que ha dejado el equipo en el comienzo de esta temporada ha sido más que preocupante, sobre todo en la goleada del Bayern de Múnich en el Camp Nou que destapó todas las carencias del conjunto blaugrana defensiva y ofensivamente. Todo apunta a que el neerlandés mantendrá su cargo pero estará vigilado con lupa. El presidente Laporta pidió a los aficionados paciencia pero la realidad es que en los últimos días ha dado la sensación de que en el seno del club se están moviendo para tomar una nueva decisión drástica. De hecho, este jueves se informó que un grupo de directivos había pedido la destitución inmediata de Ronald Koeman y como ha estado el tema de las filtraciones en las últimas semanas, si hay rumores es porque algo está pasando. Lo cierto es que mientras tanto se han analizado las opciones que tienen Laporta y compañía para reemplazar al de Zandam que de momento se ha quedado en ninguna. A pesar que hay algunas alternativas en el mercado y sobre todo en casa, Jordi Cruyff es el hombre ideal pero no estaría dispuesto bajo ninguna circunstancia a aceptar el cargo de entrenador del primer equipo del Barça. Según comenta el diario Marca, su razón es clara, no va a traicionar a un amigo personal y de su familia. Fue muy cercano a su padre Johan, sentándose en el banquillo azulgrana. Ha mantenido su posición cada vez que se ha insinuado esa posibilidad y es poco probable que en un futuro cercano cambie de parecer. Antes del partido ante el Bayern de Múnich el sábado, Johan Laporta había ratificado la confianza del club en el entrenador neerlandés y según parece lo han hecho nuevamente pero bajo una premisa, los próximos tres partidos del Barça la imagen tiene que mejorar y el equipo tiene que sumar todos los puntos posibles para quitarse el mal sabor de boca tras la humillación de los bávaros que duele el doble porque fue en casa en el regreso de los aficionados en una noche de Champions. Por tanto, problemas para Laporta que tiene una opción menos en el caso de que Koeman salte del banquillo. Vamos a hablar ahora chicos del futuro de Ousmane Dembélé. El francés, lesionado desde la pasada Eurocopa, termina contrato con el Barcelona en 2022 y es seguramente el gran asunto pendiente del club y de Laporta en materia de renovaciones. Si no se llega a un trato con él antes del 1 de enero, el extremo será libre de negociar su fichaje de cara a verano completamente gratis con cualquier equipo, algo que en el Barça no quieren que ocurra. Por este motivo, según apuntan en Mundo Deportivo, la semana que viene está prevista una reunión entre Musas y Sokó, representante del francés, y Mateo Alemán, director de fútbol de la entidad barcelonista. La idea del Barcelona es dejar lo más cerrada posible la ampliación del galo para olvidarse de una vez por todas. De este tema, las sensaciones son buenas y el jugador ha transmitido que quiere quedarse, pero el dinero podría ser un problema. Si Dembélé se marchase gratis en 2022, pese a que no haga su mejor año, algo que está por ver, ya que hasta que no se recupere de su lesión, no se verá el nivel al que está, recibirá ofertas potentes con seguridad. Sin tener que pagar un traspaso, los equipos que le quieran le ofrecerán una prima y un sueldo importante, algo que en el Barça no le pueden prometer, ya que la situación económica sigue siendo límite. En el club intentarán ofrecerle el mejor acuerdo posible, pero será complicado que Dembélé renueve hasta 2024, que es el deseo del club, si no acepta perder dinero con respecto a lo que podría llevarse si se marcha. De momento, en las conversaciones que ha habido entre las partes en el Barcelona, han visto al jugador dispuesto a seguir y a escuchar la propuesta de la entidad, aunque habrá que esperar a la próxima semana para ver si sigue pensando de la misma forma. Cabe recordar las palabras de Laporta sobre este asunto en la presentación de Lute Jong. El presidente se mostró optimista y dejó claro que las sensaciones son buenas. Dijo lo siguiente, la relación con él es buena, le propondremos una renovación. Y esperemos que sea del interés de las dos partes. Se ha cambiado el número, le gusta el 7 y me ha dicho que tiene ganas de volver a los terrenos de juego. Hay un plan del club para que el jugador exprese todo su talento y calidad, comentó Laporta. Las palabras del máximo mandatario barcelonista muestran optimismo, que es lo que hay en el club con respecto a este tema. Sin embargo, con Dembélé, de por medio, siempre puede haber problemas de dinero y habrá que ver cómo va la negociación de la semana que viene, mientras el delantero se sigue recuperando para regresar a los terrenos de juego cuanto antes y poder así demostrar toda su calidad. Y es que desde el canal pensamos que es curioso que Dembélé, mientras la mitad del tiempo está lesionado, siga pidiendo dinero de más. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, de los rivales que tendrá el Barcelona en 2022 en el posible fichaje de Erling Haaland. Y es que el Barça no será el único equipo que hará cálculos para intentar sumar al gigante noruego. La lista de pretendientes será casi infinita y es por eso por lo que queremos recopilar a algunos de los clubes que lucharán por fichar a Erling Haaland. El primero es nada más y nada menos que el Real Madrid, rival histórico de los culés. Florentino tiene el sueño de sumar en una misma plantilla a Mbappé y a Erling Haaland, dos superpotencias del fútbol del futuro en un mismo club. Intentará que este sea su legado. Ya intentó fichar al francés el pasado mercado de verano, pero como muy bien es sabido, esta operación no se pudo materializar. Otro de los clubes que también buscará fichar a Haaland es el Bayern de Múnich. Robert Lewandowski es ya un jugador veterano y tarde o temprano el equipo moniqués deberá encontrarle un relevo. El conjunto alemán intentará repetir la fórmula que ya ejecutó con éxito, la incorporación del delantero polaco procedente del Dortmund. Esta operación se repetiría, pero con Haaland como protagonista. Como elementos positivos hay que tener en cuenta que el jugador ya conoce la competición alemana, un factor que juega a favor del Bayern. Finalmente hay que analizar dos de los equipos que cuentan con un potencial económico más elevado. PSG y Chelsea. El equipo francés deberá suplir la baja de Mbappé si finalmente firma por el Madrid. Un sustituto de garantías sería precisamente el atacante del Borussia. Una delantera conformada por Messi, Neymar y Haaland. También sería uno de los mejores tríos de fútbol moderno. El Chelsea por su parte también querrá fichar a un delantero centro especialista, sobre todo teniendo en cuenta el bajo rendimiento que está ofreciendo hasta ahora Timo Werner. Por tanto, estos son los rivales del Barça en el posible fichaje de Haaland. Y estas son las noticias del Barça de hoy. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de ellas. Y que por favor nos las dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!